La primera vez que te vi, me enamoré de ti Cuando te oí hablar, sentí el pulso acelerar Desde entonces eres ya, mi mayor necesidad De razón de mi vivir, mi remedio, mi agua y pan Dame tu mano y subamos los dos hasta el cielo En un beso eterno Bebamos nuestro mutuo aliento Viajemos a un tiempo, al paraíso terrenal Eres ya mi otra mitad, parte mía fundamental Complemento para ser, ya sumados un total Desde entonces eres ya, mi mayor necesidad La razón de mi vivir, mi remedio, mi agua y pan Dame tu mano y subamos los dos hasta el cielo En un beso eterno Bebamos nuestro mutuo aliento Viajemos a un tiempo, al paraíso terrenal Dame tu mano y subamos Los dos hasta el cielo En un beso eterno Bebamos nuestro mutuo aliento Bebamos nuestro mutuo aliento Viajemos a un tiempo, al paraíso terrenal Dame tu mano y subamos Dame tu mano y subamos Dame tu mano y subamos los dos hasta el cielo En un beso eterno Bebamos nuestro mutuo aliento Bebamos nuestro mutuo aliento Viajemos a un tiempo, al paraíso terrenal Amén Amén Amén